Un sabio dijo que no dejará lo bueno, que si me caigo me levante mil veces de nuevo Que guerrero de guerrero somos nosotros, solo un exponente al rap y un sueño muy corto Nunca falta tiempo y ganas de sobresalir, mente positiva no dejarte mentir Que todo sale por algo y te toco decidir, una piedra en el camino y un gusto por seguir Haciendo lo que me gusta y como me gusta a mi, y expresar la vida a diario y pasos que duelen aquí Pero no deja morir y el paso es lento, vamos a seguir haciendo rap con amor, respeto Una base de rap, un tiempo de cuatro, hacemos lo que hacemos por gusto de rapear Todavía se recuerda a los tiempos donde no había nada y ahora tengo el equipo y una base mezclada Y lo que se necesita y lo que me hace feliz, mi música, mis beats, mi vida dejo aquí La vida la dejamos aquí, porque hacemos lo que nos gusta Un sabio dijo que no dejará lo bueno, que si me caigo me levante mil veces de nuevo Que guerrero de guerrero somos nosotros, solo un exponente al rap y un sueño muy corto Nunca falta tiempo y ganas de sobresalir, mente positiva no dejarte mentir Que todo sale por algo y te toco decidir, una piedra en el camino y un gusto por seguir Camino solo del principio hasta el final, y no hay vuelta atrás, no me van a parar Yo cancí en los controles y nadie lo va a cambiar, vamos por más, una meta y un sueño lograr Camino solo del principio hasta el final, y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás Camino solo del principio hasta el final, y no hay vuelta atrás, 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 no hay vuelta atrásарищ